Música Nuestro consejo editorial, el de UniRio, está conformado por representantes de cada una de las facultades y además de alguien en representación de la biblioteca y también forma parte del consejo de este, la persona que ejerce la secretaría académica El consejo lo que recepta son las diferentes propuestas de publicación que vienen por áreas del conocimiento que pertenecen a las distintas facultades y estas son puestas en común, son evaluadas, son consideradas para luego dejar de ser propuestas para constituirse en un futuro más o menos inmediato en libros En ese sentido hay una suerte de intención al menos de que haya una inclusión de las diferentes voces que provienen de los distintos campos del conocimiento que están agrupados, llamémosle así, en las facultades y que cuentan con representantes, que son los consejeros o las consejeras, que forman parte del consejo editorial de UniRio La idea es que constituya un dispositivo de selección plural, colectiva, de esos materiales que van a formar parte de nuestro catálogo Participo en el consejo editorial de UniRio como representante del Comité Editorial de Ciencias Humanas y mensualmente nos reunimos en el consejo editorial para abordar las distintas propuestas que vienen de cada una de las facultades de la universidad Las propuestas son variadas y tienen que ver con los distintos temas que producen los investigadores y docentes de la universidad En esas reuniones discutimos especialmente la pertinencia y la calidad académica de las propuestas También definimos o sugerimos las colecciones en las que pueden involucrarse cada uno de los proyectos editoriales y a su vez, en manera conjunta, pensamos en el modo en que la trayectoria de UniRio puede fortalecerse desde un plano en donde sea variada la calidad y especialmente las temáticas que la editorial ofrece Quiero felicitar al equipo de trabajo de la UniRio Editorial compañeros, no docentes, la directora anterior Elena Berruti, el director actual José Luis Marco y el resto del consejo editorial Yo formo parte, como directora de la biblioteca, de ese consejo desde el primer momento de la editorial es decir, hace 10 años Y bueno, junto a los otros compañeros del consejo, que son representantes de cada facultad Se ha hecho un trabajo, junto a los directores Se ha hecho un trabajo, la verdad que muy arduo, pero satisfactorio Gracias a Dios, se ha trabajado siempre con tranquilidad para decidir, bueno, los libros que se podían editar y no siempre con responsabilidad He sido testigo del trabajo, del gran trabajo que han hecho el esfuerzo que pusieron todos incluido, obviamente, los compañeros no docentes que están siempre trabajando en la editorial para que este editorial universitario se encuentre en el lugar donde se encuentre El objetivo siempre fue trabajar con responsabilidad con paciencia, actualizándose, capacitándose y, sobre todo, con compromisos en la institución